Cerramos, estamos en el final de la tertulia de este 1 de febrero del año 2023. Un tema para cada uno, un tema de cada uno. Esta vez te doy a ti primero la palabra, Gabriel. Bueno, yo voy a ir con una recomendación. Es una recomendación de cine vinculada al Festival Internacional de Cine de Punta del Este. Es la primera vez que se va a exhibir en forma pública en Uruguay la película La Uruguaya. Una película que tiene algunas particularidades. Una de ellas es que fuimos 1961 coproductores quienes financiamos la realización de esta película. Ganó mejor dirección en el Festival de Mar del Plata. Y es la primera vez que se exhibe en Uruguay en forma pública. Porque se había hecho solo una presentación para los coproductores. Eso va a ser el 9 de febrero en el Festival de Cine de Punta del Este. O sea que aprovechen a ver esta versión del libro de Pedro Mayral, la Uruguay. Mirá, mirá cómo pone así bandera, cómo planta bandera el coproductor. ¿Te considerás coproductor? Sí, por supuesto, fue una experiencia más que interesante de financiamiento colectivo, de una comunidad virtual produciendo y haciendo realidad contenidos. Y sí, además, pude verme bajar las escaleras del 19 de junio en la película porque en una escena figura ahí como esta de relleno. Un momento importante en tu vida de actor. Obviamente, y figuro en IMDB como productor de cine. ¿Qué te parece? Otro kiosco para Udín. ¿Podemos seguir siendo contertulios o ya? Sí, por supuesto. Hasta el Oscar a Mejor Bajada de Escalera Mecánica no pasa. Seguimos. Otro. ¿Quién? ¿Tú, Agustín? Bueno, dale. No, yo simplemente un comentario de la Selección Sub-20 que ayer de noche, sobre casi la medianoche terminó el partido, le ganó Colombia en el primer partido, en la segunda fase. Hice una excelente primera fase y arrancó ganando. Más general creo que es un recordatorio de lo que es el fútbol para Uruguay. En general cuando hablamos de fútbol, y más cuando hablamos de fútbol en la tertulia, es porque pasa algo malo, porque hubo violencia. O sea, el fútbol sigue siendo en Uruguay un factor de muchísimas cosas buenas, de integración social, de pertenencia, de creación de comunidad. De ascenso social. De ascenso social, de oportunidades. Uno mira a estas Selecciones Sub-20, mira a los gurís, se le mira a caras cuando hay alguna nota, alguna entrevista, les escucha sus historias. Son realmente muy representativos de lo que es la sociedad uruguaya. En general el Parlamento no es representativo, ni que hablar que las cámaras... Muchísimas cosas que vemos en la tertulia no suelen ser representativas. El fútbol sí, sigue siendo un espacio profundamente democrático en nuestro país. Y además que nos va bien y que es una cara muy vinculada a la marca país, a cómo se nos conoce y cómo se nos valora bien y positivamente. Creo que hay que tratar obviamente de atacar los problemas, pero mucha prudencia cuando hablamos del fútbol y cuando criticamos lo que pasa, porque creo que en silencio el fútbol hace mucho más bien a la sociedad que otra cosa. Sí, seguimos. Sí, está bueno el punto de este, yo soy muy futbolero y me gusta mucho mirar fútbol y creo en ese factor de integración y cómo de alguna manera da ilusión a un montón de gente que de pronto si no fuera por eso no existiría. Y no es que el mundo sea correr atrás de una pelota, pero es la pasión, es un montón de cosas. Otro fenómeno que también en esta altura del año está muy presente es el Montevideo de Carnaval. Es decir, la cantidad de gente que mueve, la cantidad de espectáculos, de tablados, de noches que se llenan entradas para ver espectáculos. Es un fenómeno de todo el país, ¿no? Pero es muy Montevideo, claro, Montevideo vuela, ¿no? Es muy, o sea, quizás el Montevideo es más el del tablado, que ahora se abrió el de Liverpool, que hacía tiempo que no se abría. O sea, es un fenómeno interesantísimo, más allá de que las críticas políticas puedan haber. Yo creo que como fenómeno cultural es un fenómeno único en un mes, porque no es solo unos días, es un mes de espectáculo que yo ayer fui justo al Teatro Verón, la cantidad de gente que había y el movimiento que hay siempre lleno. Es un caso único de espectáculos, me parece, ¿no? Sí, sí. Porque además no es solo el tablado, no es solo las agrupaciones de Carnaval, ¿no? Es todo lo que gira alrededor de ellas, es todo el negocio que hay en el que se involucra tanta gente, ¿no? Por ejemplo, las plazas de comida, ¿no? Las plazas de comida. Ahora, claro, en un tiempo de esta parte existen en los tablados y en los escenarios de Carnaval, plazas de comida, ¿no? Con variedades muy sofisticadas, incluso, por mencionar nada más que otro ejemplo, ¿no? Es enorme, es un fenómeno enorme. Teresa. Bueno, yo voy a terminar con tanta dulzura. Ah, la verdad. Mirá, y neco se sacan los auriculares. Ayer me acordé de vos, Teresa, te juro que hoy íbamos a estar juntos, no me acordé de vos, porque ahí uno lo escuple de la muñeca que habla del tema de violencia de género, me acordé de ti. Bueno, me parece muy bien, me parece muy bien. Yo disfruto mucho el Carnaval también, así que no, no. Es más, lo extraño un poco ahora, porque cuando vivía en el Parque Rodó, lo tenía ahí pegado. Después levantaron, lamentablemente, el tablado por las cajas de los vecinos, el tablado de ahí de Defensor, pero era genial. Bueno, no, yo quiero decir que estamos a tres años de Operación Océano, de que empezó Operación Océano, que todavía no tenemos ningún resultado concreto. Quiero decir, más allá de los acuerdos abreviados que hubieron, que fueron pocos, y que, bueno, ahora está a resolución de la Suprema Corte el tema de inconstitucionalidad, que se planteó desde las defensas. Quiero decir que esto no es lo único, hay toda una serie de casos que han conmovido a la sociedad uruguaya, pongo este como emblema, pero hay otros más, ¿no? Digo, denuncias de abusos en grupo, toda una serie de cosas que, perdón, de violaciones en grupo, bueno, toda una serie de cosas que demoran. Y demoran porque, bueno, porque lamentablemente tenemos un sistema de justicia lento, la justicia cuando es lenta, cuando demora, no es justicia. Y quiero decir que, bueno, que ese sistema de justicia que está integrado por el sistema, por la policía, el Ministerio del Interior, por la Fiscalía y por el Poder Judicial, yo diría que sobre todo los dos, el primero y el último, porque la Fiscalía, bueno, tiene un cierto compromiso con determinados temas. Pero los otros dos sectores realmente dejan bastante que desear. Y es muy preocupante porque, insisto, no somos un país que esté bien con estos temas. Estamos muy mal con estos temas, muy, muy mal. Tenemos 38 femicidios el año pasado, 8 criaturas que fueron asesinadas por sus progenitores. Y, bueno, y todos estos otros casos que estoy hablando. Y realmente parece ser que, no sé, para el sistema de justicia esto sigue siendo temas secundarios. Gracias a los cuatro por acompañarnos en otra tertulia.